El pasado sábado se dio inicio a la novena versión de la Correa de San Sebastián. Uno de los eventos deportivos más importantes de la comuna es que este año contó con la participación de 164 atletas de todo el país quienes compitieron en 12 categorías, entre las cuales destacaron todo competidor, tanto en damas como en varones, en lo que corresponde a los 10.000 metros. Se trata de la antesala de la tradicional fiesta de San Sebastián que cada 20 de enero reúne a miles de feligreses en Perquenco y que ya se ha convertido en una importante cita que destaca dentro de la agenda de la Federación de Atletismo de Chile. En esta oportunidad, en la categoría todo competidor varones, el triunfador fue Francisco Méndez de Los Ángeles. En tanto, en categoría todo competidor damas, la triunfadora fue la atleta temuquiense Natalia Castillo. Wilson Soto, encargado de deportes de la municipalidad, explicó que en esta oportunidad se decidió realizar la competencia solo durante la mañana para evitar problemas de salud derivados de las altas temperaturas que se han dejado sentir durante los últimos días y que en muchos casos afectan el rendimiento de los deportistas. Sin embargo, la jornada fue exitosa y cumplió con todos los objetivos. Asimismo, el representante agradeció el apoyo de bomberos, la defensa civil y la comunidad en general que se sumó con entusiasmo a esta fiesta deportiva. Estamos contentos, estamos en la décima corrida San Sebastián, 10 años haciendo esta prueba atlética en honor a nuestro santo patrono que convoca atletas de diferentes lugares del país. Cada día es más importante, está dentro de las carreras que la Federación Atlética de Chile tiene proyectada en su actividad anual. Así que, bueno, felicitar a los ganadores de las distintas pruebas. Y bueno, este fue un trayecto nuevo este año, partiendo desde Quille. Y bueno, el anuncio es que para el próximo año ya estamos en condiciones de hacer una media maratón, es decir, 21 kilómetros. Desde ya invitamos a nuestros atletas de nuestra comuna a ir constituyendo de manera más formal nuestro club atlético perquenco porque es importante la presencia de nuestros deportistas y los jóvenes que vienen desde los establecimientos educacionales que aún son pequeños, motivarlos a una actividad tan linda como el atletismo. Así que yo creo que en los próximos meses vamos a formalizar nuestro club atlético perquenco y yo creo que vamos a seguir dándole vida y dándole prestigio a esta gran corrida de San Sebastián.